Ha habido que esperar demasiados días para ver cómo ocurría lo que era inevitable. Este señor nunca debió ser fiscal contra la corrupción, pero además, paradojas de la vida. No solamente por lo que era evidente a los ojos de todos en el momento del nombramiento, sino que en el transcurso de los días hemos visto cómo en nuestro país estamos viviendo un proceso de degradación democrática que va desde los ministros offshore a los fiscales offshore, dedicados a, entre comillas, los asuntos de corrupción. Sinceramente, nosotros creemos que este proceso de degradación democrática requiere de una respuesta de las fuerzas políticas de la Cámara. Nosotros hemos empleado y hemos puesto encima de la mesa el mecanismo parlamentario más contundente para enfrentar la situación de degradación política y de cooptación de las instituciones y parasitación de las instituciones a las que las está sometiendo el PP, y es sacar al Gobierno del PP cuanto antes. Creemos que es una situación de emergencia democrática. Ver ayer cómo hay dirigentes del PP que intentan justificar que haya fiscales que se encargan de la corrupción, que tengan Sociedades offshore, creo que nos da muestras de la catadura moral a la que nos estamos enfrentando en estos momentos y, sobre todo, a la gravedad de la situación que está viviendo en estos momentos nuestro país. Debieran acompañarle todos aquellos que fueron reprobados en sede parlamentaria, el ministro catalán, el fiscal general del Estado y, obviamente, el conjunto del Gobierno del PP. Es necesario abrir una etapa de recuperación de las instituciones democráticas en nuestro país y es necesario, además, dar un mensaje al conjunto de la sociedad española de que no va a haber impunidad, porque lo que estamos viendo y lo que se están filtrando desde los diferentes sumarios en marcha es que existe una estrategia para la impunidad que está siendo orquestada desde el Gobierno y sus cooperadores necesarios, y eso es absolutamente inadmisible en una sociedad democrática. No nos extraña que, cada vez que hay un problema, el presidente huya. Le vimos huir a ver a su amigo Temer, un presidente corrupto acorralado por la corrupción y las movilizaciones populares en Brasil y que había echado a una presidenta elegida por los brasileños. Es un Gobierno que no entiende qué significa la democracia y creemos que cuanto antes, por salud democrática, deben salir de las instituciones y se tiene que abrir un proceso de regeneración, porque lo que estamos viendo en estos momentos es que ese modelo, basado en las privatizaciones que fue impuesto en nuestro país, consistía en saquear lo de todos para que se lo quedasen unos pocos.